¡Soprano, te atar! Hola con todos, les saluda Amanda Villamonte, soprano peruana. Realizo recitales, conciertos y eventos en general de música internacional y peruana acompañada por el pianista Daniel Vega. La música es felicidad, es amor, es vida. Estoy en YouTube y Facebook como Amanda Villamonte y los contratos a mi WhatsApp 51989545152. ¡Soprano, te atras! 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 Gracias.